Hola gente, usualmente cuando hablamos de negocios los dividimos entre buenos y malos. Un negocio es el que te da más ganancias que pérdidas. Un buen negocio es el que te da muchas más ganancias que pérdidas. Y un excelente negocio, aquel en el que apenas tienes que invertir algo para producir fantásticas ganancias sin perder nada. Ahora, con eso aclarado, ¿les parece que analicemos qué tipo de negocio representa la minería para Nicaragua? Según cifras de analistas ambientales, la minería solo representa cerca de 3.000 empleos formales. O sea, hay más gente trabajando en fritangas en el país que en minas. Empleos que tampoco son precisamente bien pagados o cómodos de hacer. Luego, el oro extraído por ese negocio se va a la exportación. Es decir, toda esa riqueza pasa a bolsillos de extranjeros, mientras las comunidades, entre comillas, bendecidas por tales negocios, no logran jamás salir de la miseria. Véanse como ilustración de este punto las comunidades del Triángulo Minero de Nicaragua. Luego está el costo ambiental de este biznazo. Destrucción de los suelos, contaminación de las fuentes de agua, impactos negativos en la biodiversidad, invasión de los territorios indígenas que trae consigo innumerables crímenes como robos, asesinatos, inmigraciones forzadas. Y la destrucción de nuestras áreas protegidas que de eso solo les va quedando el nombre. Y eso que no estamos hablando de la corrupción del negocio mismo, las mordidas, el nepotismo e incluso el lavado de riquezas de dudosa procedencia. Con todo esto, ¿creen ustedes que este es un buen negocio para Nicaragua? Más de 240.000 hectáreas de la costa caribe de nuestra Nicaragua acaban de ser dadas en concesión por el par de dictadores a un par de mineras. Esa amenaza a la riqueza más grande que guarda nuestra tierra, que son los recursos naturales, se suma a la invasión de colonos, la depredación forestal y el avance de la frontera agrícola. Todo para sustento de un régimen al que le importa poco esbaratar Nicaragua entera si a cambio recibe una tajada. Es decir, la minería es solo un buen negocio para una minoría. Este egoísmo, este crimen, esta barbaridad que sufren las generaciones presentes de nicaragüenses, pero que sufrirán mucho más las futuras, solo puede detenerse saliendo de esta dictadura. Tarea que nos convoca a todos. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.